Ante la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje, el Poder Judicial de Durango está limitado presupuestalmente para contratar más personal que les permite hacer frente a la impartición de justicia laboral que ahora será en sus juzgados y tribunales, declaró el presidente magistrado Esteban Calderón. Estamos nosotros analizando todos los recursos, cómo se han ido implementando, aquí en esta parte le diré contrataciones son mínimas, tendremos que seguir con el mismo personal y déjeme decirle, nos urge más personal porque se nos están incrementando las responsabilidades, en el transcurso del próximo año tendremos a las juntas locales de conciliación y arbitraje que también estarán formando parte de nuestra estructura, entonces imagínense nada más ahí cómo se nos vendrá. Le pongo un ejemplo, mire ahorita en el Tribunal Burocrático Laboral, perdón, el Tribunal Laboral Burocrático se nos están incrementando las demandas como usted no se lo imagina, se han presentado, no sé, fácilmente dos veces más de lo que se atendió el año pasado, entonces ahí hemos tenido que redireccionar algunas personas para que nos atiendan, hemos tenido que dotar de algún equipo para que nos ayude a sacar ese trabajo. Entonces, con todas estas necesidades, pues imagínense nada más cómo necesitamos nosotros recursos para sacar adelante nuestro compromiso y cumplirle la ciudadanía. ¿En qué se va a ahorrar? Perdón, pues estamos haciendo ajustes, estamos haciendo ajustes en algunos viáticos, sobre todo estamos haciendo ajustes en el manejo de los recursos, o sea, hay que ver cada área y estamos tratando de adecuarnos a los nuevos tiempos. Tenemos que llamarlo en el cinturón todos.